Yo con esta señora tan guapa, Dios. Ya estamos aquí, ¿cómo están? Hola. A ver si se van conectando poco a poquito. Mientras les queremos platicar, Susana y yo, que estamos felices de estar aquí con este temazo. Estamos felices, muy contentas. ¿Cuánta gente podemos llegar, verdad, Susana? Es un maravilloso, las redes sociales son una maravillosa. Es que, a ver, es un hecho que estamos inmersos en las redes sociales. Yo creo que no podemos resistirnos a esta inercia. Más bien tenemos que tratar de aprovechar. Estos son instrumentos que pueden hacer un gran mal, pero también un gran bien. Entonces, ¿qué les parece si trabajamos en ahogar el mal en abundancia de bien? Entonces, aquí seguimos, Carla. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Encantada. Feliz de la vida. Hola, Mari. Mari vive en Washington. Hola, Mari. ¿Cómo estás? ¡Más! ¡Qué gusto! Una queridísima amiga mía. Pausa uno, ¿quién más? Mayra, ¿qué tal? El otro día me dijo Susana, una amiga que me sigue por esta difusión. Oye, Carla, yo quiero ver esos cafés, pero ¿cómo le hago? Si no tengo cuenta en Facebook. Y tenía tiempo diciéndome que ya eso de Facebook no le entraba. Entonces, cuando empezó a verlo de los vámonos de café, ella me dice, creo que me va a tener que abrir una cuenta a Facebook. Y yo dije, claro, pues es que, aunque sea solo para los cafés, pero que... No, y luego va a aprovechar para otras cosas, porque sí, a ver, tiene sus grandes bondades. Claro, no sé. Sí, mira, mi amiga Mari que está en Washington y que la veo siempre por el Face, pues ya por lo menos. Quiero denunciar a Carla porque no está tomando café. Ella es tan sana, está tomando agua. Pero yo sí estoy tomando café, miren. Entonces, el vámonos de café sí se cumple. Sí, yo hoy estoy tomando agua. Demasiado sana para mí, pero bueno, muy bien. Oye, pues mira, ya tenemos a 12 personas unidas a la transmisión. Qué padre, bienvenida. ¿Cómo ves si empezamos con este tema? Encantadas, es un temazo. La señora me mete en un berenjenal porque me pone unos temas que Jesús mil veces, la verdad. Pero te pintas sola, eres una brinaza. ¿Qué dices? A ver, yo me preguntaba, ¿no? El título de este tema, y por favor díganos cualquier pregunta que tengan. Ya les diremos que no tenemos respuesta sin pendiente ninguno, ¿no? Pero bueno, ¿qué papel juega Dios en tu vida? Y bueno, yo me puse hasta a meditar, ¿no? ¿Qué papel juega Dios en mi vida? Porque todos estos vámonos de café nos tienen que ayudar también a hacer como una introspección, sobre todo personal. Nosotros somos una sobreabundancia de lo que tenemos en el alma y a veces se nos olvida, ¿no? En este mundo tan material, tan ensordecedor, tan lleno de... De fashion, ¿no? Exactamente. Lo que es un hecho es que damos lo que somos, ¿no? O sea... Lo que somos. Y si no somos nada, pues quedamos, ¿no? Nos quedamos en una pantalla. Es una de las cosas que a mí me encanta de esta figura de Carla, ¿no? Ustedes se pueden encontrar en... Yo creo que en Facebook y en YouTubers y así, gente muy valiosa, ¿no? Pero también gente que puede simular lo que es, ¿no? Y aquí esta señora es, ¿no? Y entonces no simula y entonces yo creo que eso marca la diferencia. Pero bueno, ¿quién es Dios en mi vida? ¿No? Yo pensaba en el orden del ser, ¿no? Dios es quien ha estado, está y está así de mandar a Dios. O sea, yo puedo ignorar a Dios, pero la maravilla de esta relación es que Dios nunca me ignora a mí. Es más, me espera pacientemente. Me pensó desde toda la eternidad. Independientemente de la religión que yo tenga, ¿eh? Esto es una realidad que incluso las religiones orientales, budistas y tal, lo traducen en esa especie de fuerza cósmica universal. A ver, no sé en qué momento el ser humano dejó de ser teocentrista, ¿no? Porque las civilizaciones fueron encontrando que no tenían cómo explicarse la vida, ¿no? Y entonces, al preguntarse qué estoy haciendo aquí y quién controla las fuerzas del universo, ¿no? En ese momento, pues entonces voltea y dice, tiene que haber una fuerza única, una causa incausada, ¿no? Un algo que creó todo este entorno. Para mí la belleza de las flores, la riqueza de los mares, un primer motor. Un primer motor. De hecho, es una de las demostraciones racionales de Santo Tomás, de la existencia de Dios. Pues la causa incausada, ¿no? Que todo tuvo que haber tenido un origen, tuvo que haber tenido un origen, este... Y pues ese origen es Dios, ¿no? ¿Qué sucede en este momento? Qué bueno que aclaraste lo de independientemente de la religión. Independientemente de la religión, yo así quiero ser muy clara. O sea, el concepto de Dios es uno. La religión que uno elige, ¿no? Es el medio... Voy a repetir, perdón, la rebusnancia, muchachos. Es el medio por el cual, o sea, por el medio del cual, yo tengo una relación personal con ese Dios, ¿no? A través de esa religión. A través de esa religión. Vamos a dejar de pelearnos, ¿no? Que es mejor el pinto y el colorado y... No, no, no. Aquí vamos a analizar el papel que juega Dios en mi vida. Si yo tengo una religión, si tengo otra, ¿no? O sea, aquí es importantísimo saber esto. Nunca se ha demostrado que Dios no existe. Y en cambio, sí se ha demostrado que Dios existe, ¿no? O sea, hay muchas causas racionales por las cuales podemos deducir que Dios existe. Entonces, yo digo, respeto muchísimo, tengo amigos ateos, los respeto profundamente. Pero yo he encontrado que toda esta gente en el fondo siempre cree en algo, porque nosotros no podemos renunciar a un sistema de creencias, mi querida psicóloga, ¿no? No puedo renunciar a un sistema de creencias. Yo puedo decir que no creo en Dios, pero entonces siempre creeré en algo. Creeré en la ciencia, creeré en el dinero, creeré en mí mismo, ¿no? Creeré en... ¿Cuál es la ventaja de creer en Dios? ¿Qué es que se te iba a decir justo? La ventaja de creer en Dios es creer en un ser omnipotente, que me trasciende, que es mucho más que yo, en vez de creer en mí mismo, porque yo soy falible, ¿no? O sea, yo soy súper falible, ¿no? Yo, este, pues el dinero también, ¿no? O sea, hablando de la salud, la ciencia, etcétera. Y de esa fabilidad nos damos cuenta, si está bien dicho, fabilidad. Falibilidad. Falibilidad es, nos damos cuenta justo cuando estamos en situación vulnerable, no cuando estamos fuertes, ¿no? Cuando estamos... Claro, es que es muy fácil que el ser humano se sienta fuerte. Y es cuando se centra en él mismo, ¿no? Exactamente. Sí, ahorita vamos a hablar de los pecados sociales. Pero, a ver, es quien te protege y quien te cuida. Que tú no lo veas, esos son otros 40 pesos. No, o sea, nosotros estamos... ¿No es lo máximo, Susana? O sea, es que es lo máximo. Habla de Dios, pero habla de Dios de una manera que me encanta. Mi pueblo les dicen payasos, pero bueno. A ver, el caso es que tú puedes verlo, puedes no verlo, ¿no? Pero él te protege y te cuida. Él está allí, ¿no? Es quien no va a dejar de amarte nunca. Dios no va a dejar de amarte nunca, nunca, nunca. Hagas lo que hagas, ¿no? Hagas lo que hagas. O sea... Y siempre te espera con los brazos abiertos. O sea, hay miles de testimonios de personas que anduvieron por la vida, subieron y bajaron. Y de pronto, ahorita, por ejemplo, pienso, hay un sacerdote, José María, ¿no? Que además tiene muchos videos. Búsquenlos, que hablan sobre el yoga y el esoterismo y tal. ¿Y se llama José María qué? No sé qué es ese apellido, pero si ustedes ponen José María y el yoga, es más, ahorita voy a hacer una prueba. ¡Ah, hola! ¡Hello! Mi misa de Biblia. ¡Ah! ¡Qué místico! Jesús, a ver si no nos regaña. Jesús bendito, a ver si decimos bien las cosas. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ténganos misericordia, por favor. Entonces, este... Ahorita busco el padre, se llama José María. Y ahorita se lo subimos, le subimos un link. Ah, ok. ¿Cómo ves? Déjame decirte por qué. Porque este sacerdote francés, bueno, es como misionero, justo anduvo por todos lados, ¿no? Entonces, buscó a Dios. A ver, lo que pasa es que el hombre tiene una necesidad de esa explicación. Es que es eso. Digo, el hombre necesita explicaciones. Tenemos una necesidad de trascendencia. Este... No lo encuentro ahorita, pero les prometo que se los busco. Es este, mira. Ando encamada. ¿Cómo crees, Paola? No, ¿por qué, Paola? Ahorita lo subimos. Es este, mero, mira. El padre José María... ¿Ves? No viene su apellido. Ah, ok. Entonces, bueno... Bueno, pero ¿qué dice él? Perdón, 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 perdón. Las desventajas del en vivo. Disculpen. Pero bueno, este sacerdote, no dejen de escucharlo, ella va a subir el vínculo, porque él nos demuestra... Él anduvo en la búsqueda, ¿no? Y entonces se acercó muchísimo a cuestiones de esoterismo, e incluso estuvo en el Tire, bueno, buscó el Nirvana, tal, no sé cuánto. Y luego finalmente encuentra a Dios, se hace... en la comunidad de San José se hace sacerdote, no sé cuánto. Entonces, era científico, o sea, tampoco crean que las personas que tienen una religión son tontas, ¿no? O sea, así, de gente que buscaba a Dios y lo va a buscar en un lado y en otro y tal, y no lo encuentra. Y entonces lo encuentra en algún lugar, en algún camino, como dijimos que las religiones finalmente son como ese camino que cada quien encuentra para relacionarse con él. Pero Dios nos espera. O sea, lo maravilloso es que ese Dios me espera, está ahí, ¿no? Como sentado, me lo puedo imaginar, como viéndome y teniéndome como esa paciencia de que yo vaya por mí mismo a buscarlo hasta que lo encuentre, ¿no? Y las personas... Con una paciencia absoluta. Absoluta, y las personas que lo encuentran, la verdad, sí, siempre dicen, ¿no? O sea, si ustedes buscan testimonios de conversos, la gente te va a decir que, que ay, caray, que bueno, que nunca has sido más feliz en su vida. Entonces, es ese Dios, ¿no? Es ese que me espera siempre con los brazos abiertos. Yo les diría aquí, para cerrar esta primera idea, no hay que tener miedo. Como dice el ranchero, haya hecho lo que haya hecho, ¿eh? Haya yo hecho lo que sea, yo siempre seré digno de Dios porque me creó digno, ¿no? Y entonces, bueno... Y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Sí. Para que tú le digas, me equivoqué, aquí estoy, y no me sueltes, que es lo que yo le digo todo el tiempo, no me sueltes. No me dejes. Son super débiles, digo, los seres humanos con cualquier cosita nos despistamos. Súper falibles, que es nuestra palabra de hoy de la falibilidad. Exacto. Pero además, hay que confiar. O sea, ¿qué se desprende de ese amor infinito que tiene un Dios creado? Que yo confío. Y les voy a contar una anécdota. Cuenta la leyenda, ¿no? O sea, no sé ni de dónde la saqué, la verdad. Cuenta la leyenda que había un alpinista, ¿no? Que de pronto tiene un accidente y queda tomado solo de un pie en su descenso y boca abajo, ¿no? O sea, entonces queda en una situación terrible. Entonces se le gateó, ¿no? Y entonces, lo que no sé es quién contó la historia, ¿eh? Pero bueno, pero en fin. La anécdota es lo importante. La anécdota es lo importante, exacto, porque ahorita van a ver. Y entonces, pues nada, que se queda colgado, sin saber si estaba a cien metros, a diez metros, a cincuenta metros, a mil metros. De lo así. Y entonces, dice Dios, si existes, ayúdame. Que además es una petición que mucha gente le hace. Si es verdad que estás ahí. Si es verdad que estás allí, ayúdame, manifiéstate. Y entonces escucha a este hombre que le dicen, ok, suéltate. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo suéltate? Confía. Suéltate. No, ¿cómo? Total, no se suelta. Y la noticia del día siguiente, por eso pienso que es, más que anécdota, es como una fábula contada, es que en las noticias decía, famoso alpinista muere a diez centímetros del suelo. No es cierto. Sí. Muy acondilado, no, yo creo. No, pues es que si estás boca abajo, muere a diez centímetros del suelo. Entonces, a veces, aquí el problema es, es que no confiamos. O sea, la correspondencia en un Dios creador es confiar, es confiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Dios juega un papel principal que es de padre, ¿no? Ese es un tema, ¿eh? Porque hay muchísima gente que dice, no, Dios sí existe. Es un ser lejano, infinito, más allá, que crea el mundo, pero no tiene nada que ver conmigo. No, eso lo he oído mil veces. Sí, 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 ese, ese de hecho es una herejía. Dios es exactamente, sí, 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 tal cual, es, 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 hay dos herejías contrarias. Uno es el deísmo, que es justamente así, pensar que Dios es un ente lejano, un ente lequia tan, tan perfecta y tan así que no tiene relación conmigo. Y otro es el panteísmo y es pensar que todo es Dios, la taza es Dios, yo soy Dios, etcétera, no, son como las dos posiciones contrarias, ¿no? Pero, a ver, Dios es un ser personal, de hecho es una persona. El punto es que si yo no me acerco y yo no confío, el que pone la barrera soy yo, no él, ¿no? Y entonces ahí, por eso hablaba de la confianza del alpinista, suéltate. No, hombre, claro, ¿cómo va a soltar? Y ¿cómo logro? O sea, ya hace cuenta, confío, ¿no? Digo, ok, bueno, primero que un momento mi fe, lo tengo que pedir, porque ese es un don. Ah, sí. Entonces, buen punto. Yo pido la fe a Dios para que me la dé, porque es un regalo, y ya que me dio, me concedí el regalo de la fe, porque eso es algo que tenemos que pedir todos los días, ¿cómo hago para que deje de ser lejano y se convierta en ese padre que dices? Pues como lo hacemos en lo humano, Carla. ¿Cómo nos fuimos haciendo amigas tú y yo? Con el trato. Con el trato, con la cercanía, tal. A ver, si yo nunca voy a visitarlo, si yo nunca me siento y le pregunto, tenemos la enorme ventaja de que para hablar con Dios no necesitamos un teléfono rojo, ¿no? O sea, por favor, bueno, eso ya ahorita ya no opera, porque la gente ya no usa teléfonos rojos porque solo usa celulares, pues, pero tenemos el celular de Dios, o sea, tenemos el directo. Solo hace falta que nos pongamos en presencia de Dios, digamos, Señor mío y Dios mío. Creo que estás aquí, ayúdame a creer con más firmeza, me espero en ti, ayúdame a esperar con más confianza, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido y quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo, es que es un tema de voluntad. Ayúdame. Es un tema de querer. Ay, es que yo traigo entre las trampas el pleito de la voluntad, ¿eh? Porque esto es como el Señor de los diez centímetros, o sea, esto es un problema de que nosotros no confiamos. Queremos a veces un Dios a nuestra medida. Ay, ese es un tema. Esta señora es una amenaza porque de cada uno quiere sacar un tema. Ay, perdón, estoy rompiendo tu guión. No, rompelo, eso es. Pero es que es un hecho real, o sea, la gente a mí me dice, yo le pido y le pido y le pido, y no me concede nada, pues, da la goma a Dios, o sea, Dios realmente no me escucha, pero es que no se dan cuenta que Dios no es una lámpara de aladino que está ahí para concederte todos tus deseos o todos tus, ¿no? Si tu hijo de dos años te pide un cuchillo, ¿se lo das? O sea, si tu hijo de dos años te pide un alacrán, ¿se lo pones en la mano? O sea, yo creo que tú sabes más que tu hijo lo que tu hijo necesita. Y tu hijo entenderá cuando tenga 30 años que ha llegado a tener una familia y a hacer una carrera gracias a que en ese momento le quitaste el alacrán, ¿no? Y este es un punto que tiene que ver con esto del padre, ¿no? O sea, nosotros no confiamos, y es que un padre, que también nos pasa en la humana, ¿eh? Un hijo ingrato piensa que su padre es un proveedor, ¿no? Un hijo ingrato dice, pues, a ver, dame, dame, dame. O sea, nomás extiende la mano y no lo ama, ¿no? Entonces, aquí el problema de tener la tentación de, le pido, le pido, le pido, y no me da. A ver, aquí podemos caer en dos riesgos. Uno, pensar que solamente es un padre proveedor, que yo creo que es la postura más ruin de un hijo a nivel natural, ¿no? A ver, mamá, ¿qué me vas a dar? Vas a ir a tal lado que me vas a traer. Vas a no sé cuándo, nada, espérate. Uno como papá en esa postura se siente como utilizado, no sé si me explico. Bueno, totalmente. Entonces, no es un padre proveedor. Ahora, tampoco es un amuleto. Porque luego yo he visto también gente que tiene colgados rosarios, que se los cuelga, ¿no? Ahora está de moda, ¿no? Tal, que se pone signos, tal. Digo, está padrísimo, ¿no? La semiología siempre son... A mí me fascina la señalización, digamos, porque me parece una materialización de lo que el ser humano trae, ¿no? En el fondo de su corazón. Pero aguas. Pero aguas, porque, ajá, no es un amuleto. O sea, no es una pata de la suerte. No sé si me explico. No es un trébol que traigo en mi cartera para ver si no sé cuánto. Ay, no. Dios es mucho más que eso. Ajá. Pero nosotros, nuestra cortedad de mente, Exacto. Instrumentaliza a Dios. Entonces, al instrumentalizar la relación con quien sea, la relación con un amigo, la relación con mi pareja, al instrumentalizar la relación con cualquiera, vamos poniéndole precio. Entonces, nosotros le hacemos a Dios, a ver, señor, suben cinco padres nuestros, pero baja tal gracia. Mmm, mmm. O sea, suben, qué sé qué tantas cosas que voy a hacer yo por ti, o sea, yo de buena onda lo voy a hacer por ti, ¿no? Pero espero que me concedas tal cosa. Sí, así somos. Entonces, eso no... Condicionamos nuestro amor. Eso es una... Ajá. Eso es una relación instrumental. Oye, Carla, yo te doy este libro Encantada de la Vida, pero tú me tienes que dar, no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Es una cosa ruin en lo humano. Entonces, la pregunta es, si es ruino en lo humano, ¿por qué lo hacemos en lo divino? ¿No? Que además tendría que ser, pues, justo como más sublime, quiero yo pensar, ¿no? Entonces, además, también hay una anécdota que, bueno, a mí me encantan. Perdónenme, la vida soy maestra, entonces, este... de una niña, cuentan que una niña se subió sola, una niña de ocho años, a un avión, y se sentó, empezó a jugar con su iPad, se puso el cinto de seguridad, se veía súper segura y tal, y entonces una persona, un testigo, pues, no daba crédito de la seguridad de una niña que tenía el más mínimo miedo de viajar en avión. Entonces, le dijo, oye, chula, ¿no tienes miedo? No, le dijo, es que el piloto es mi papá. ¿El piloto es mi papá? Pues, no tengo miedo. Fija, pero eso es fe. Finalmente es fe. El piloto es mi papá. Y yo quiero retomar una cosa muy bonita que tú dijiste, Carla, la fe es un don. Si yo no creo, tampoco puede ser solamente porque yo no quiero. Digo, sí, sí, tengo que acercarme para obtener el don, pero sobre todo tengo que pedirlo. Yo he platicado con algunas personas ateas, ¿no? Y les digo, ¿sabes qué? Pide el don. O sea, tú pide el don de la fe. O sea, pídelo y entonces se te va a conceder, ¿no? O sea, pero si yo no lo pido, pues seguramente no llega. No llega. A ver, la fe es un regalo. Los que creemos en Dios, pues es porque Dios ha querido. Es decir, nosotros hemos hecho muy poco para creer, ¿no? La realidad es que Él es el que nos ha puesto el camino, ¿no? Y yo diría, es un Padre que no solamente está en mi historia, es un Padre que escribe mi historia. Y entonces ahí me preguntarías tú, oye, ¿sana, pero entonces yo por qué soy ciego? Y entonces yo por qué tuve un Padre a lo mejor violento que me hizo la vida un poco ruda. Oye, entonces, ¿por qué todo, absolutamente todo tiene un porqué? Hasta mis amigas más ateas, ¿no? Siempre dicen, a ver, es que esta persona tuvo un Padre así porque eso le desarrolló la resiliencia y gracias a lo cual entonces es una persona más comprensiva y entonces ha podido hacer más bien y entonces se dedicó a estudiar tal cosa que, porque es una persona, como dice nuestra amiga Elena Anaya que ya la has tenido aquí. Y está aquí viéndonos. Es una persona curadora, ¿no? Curadora. Entonces, ¿cuántas veces nuestra historia adquiere sentido cuando crecemos? Entonces uno dice, claro, por eso tuve esa mamá, esos hermanos, por eso, por eso sufrí esto, por eso pasé todo esto. Yo creo que hay un tema ahí de libertad y de decisión, ¿eh? Porque también tienes la, tienes, o sea, puedes quedar que decir, lamiéndote las heridas literal y decir, qué miserable ha sido mi vida y no hacer absolutamente nada con ella porque, pues, fuiste maltratado o fuiste poco querido y ahí se quedó. Cuando podrías decir, a ver, esta es mi historia, pero quiero superarla, quiero perdonar mi pasado y quiero tener un mejor presente y aspirar a un mejor futuro. Sí, eso es lo más maravilloso que acabas de decir es que es para cualquier ateo. Es decir, no es privativo asumir la realidad y cambiarla de tener fe. Las personas que tenemos fe tendríamos que hacer eso y más. Ok, ah, ya te entendí el punto. Fíjate. Voy a poner el cargador. Sí, sí. Fíjense ustedes. Daniel Goleman, que, pues, es este investigador que ha hablado tanto de la inteligencia emocional, tiene un libro que a mí me encanta que se llama El punto ciego, la psicología del autoengaño. Porque si yo me, en lo humano, aquí estamos hablando en este momento de lo plano, si yo niego mi realidad, si yo no asumo lo que me pasó o lo que he vivido y no trato de superarlo, en ese momento me hago esclavo de mí, de mi historia. Entonces, yo tengo que luchar por borrar en lo humano el punto ciego en mi vida. Y entonces, ir y abrazar eso que me duele, ¿no? Para eso están los psicólogos, aquí la señora tiene un marido psicólogo, ¿verdad? y tal. Entonces, tengo que abrazar los terapeutas que nos ayudan a abrazar esa parte que me duele, que no quiero, a curar esas heridas y entonces avanzar, ¿no? Lo que hace la fe es que le otorga una tercera dimensión. Nosotros, además, digamos, si no le encontramos una explicación a nuestra vida positiva, como lo que tú dices, lo vamos a lamentar humanamente, pero si no se la encontramos trascendentalmente, es decir, si no buscamos dónde está la mano de Dios en toda esa historia buena, mala o regular, nos quedamos sin entender de qué manera ese Dios providente me cuida. Y eso, créanme, que da una garantía impresionante. Me encanta saber que dijiste de me cuida. Me cuida, es que Dios me cuida, Dios me espera, Dios me ama. O sea, eso cambiaría la realidad de la persona más sola del universo. O sea, entender que ese Dios omnipotente que creo todo ha pensado en mí. Yo no le soy, no solamente no le soy irrelevante, me está esperando. Me está esperando y qué papel tan importante juega en esto, la voluntad. Solo hace falta que yo quiera, solo hace falta que yo me ponga en presencia de Dios, solo hace falta que yo le diga sí quiero, señor, pero no creo. O sea, sí quiero, pero no puedo. O sea, sí quiero, pero no sé cómo, ¿no? Ponme el cómo, ponme el camino, ponme el medio, ¿no? ayer me decía una persona en una clase, Susana, ¿cómo puedo hacer para fortalecer mi fe? Y es que la fe es como un bonsai, ¿no? O sea, la tengo que cuidar. Si yo hice la primera comunión hace apenas unos cuantos años, no, no sé si hacíamos más pequeñitos. Sí, exactamente, hice la primera comunión y no me, no leo un libro que aumente mi fe, no, sí, no estoy cerca de los sacramentos, estoy cerca de los sacramentos, pues, no veo una clase de información, exactamente, no voy a una clase biblia, tal, a ver, acércate, o sea, acércate, hay muchísimos medios, ¿no? Es que la parte espiritual hay que trabajarla, punto. Hay que trabajarla, entonces, luego dicen algunas personas que conozco, es que yo ya perdí la fe, ¿no? A ver, no, se dice yo ya dejé perder la fe, es decir, yo voluntariamente quise abandonar la fe, ¿no? Entonces, ahí puedo hacerlo y la voluntad se renueva, es decir, yo no me casé con Roberto Rojas porque lo quería, yo me casé con Roberto Rojas para quererlo, para quererlo todos los días, para quererlo hoy, como Roberto Rojas me necesita, ¿no? Que Roberto Rojas es mi marido, así se hacen los mitos, el hombre más bueno del mundo mundial, por cierto, y más guapo también, pero para quererlo todos los días, para levantar en las mañanas y decir, ¿cómo me necesitas hoy? hoy necesitas a la combativa, a la paciente, a la que escucha, a la que cura, o sea, ¿cómo me necesitas hoy, cariño? ¿Qué aventura vamos a vivir hoy? La aventura de la vida, del trabajo, del tal, ok, pero eso se necesita docilidad, porque a veces, ¿no? Ahora sí que como la docilidad que nos pidieron el alfarero de las canciones que luego oímos, ¿no? Las canciones cristianas creímos, hay una que a mí me encanta, que dice, que se llama el alfarero, que precisamente dice, yo quiero ser un barro nuevo, un vaso nuevo, perdón, déjame ser barro en tus manos, ¿no? Entonces, ponerte en las manos del alfarero, ponerte en las manos del alfarero, ¿qué sabrá? ¿Sabrá mejor que tú? Dos claves acabas de decir ahorita, o sea, para saber qué papel juega Dios en mi vida, o sea, primero hablamos de fe, o sea, hay que aumentar la fe, hay que trabajarla, hay que abonar para que tengamos siempre fe y docilidad. Docilidad, docilidad porque, a ver, no te resistas, ¿no? O sea, como dicen, yo no me imagino un pincel, ¿no? Que en manos de Miguel Ángel hubiera dicho, ¡ah! ¿no? Ese trapazo no va, ¿no? O sea, no, es importante ser instrumentos, ahí sí, docilidad, docilidad, ¿no? O sea, porque sin Dios la rueda de la vida opera sin sentido y yo aquí quiero hablar de una cosa que la pobre de Carla ya me ha oído hablar, pero bueno, se aguanta, ¿no? O sea, como dijo aquel, para que me invitan si ya me conocen, ¿no? Pero, Víctor Franklin, que tiene el libro este tan conocido del hombre en busca de sentido, que si no lo ha leído, lea, que si no lo ha leído, búsquenlo, hasta el PDF y lo pueden bajar. Tiene un segundo libro que a mí me encanta que se llama El hombre doliente, que a mi juicio es uno que va pues un poco más profundo, digamos, que el inicio de la logoterapia que hace, ¿no? El hombre doliente. El hombre doliente, se llama así, también búsquenlo, lo pueden encontrar y no sé si se sigue editando, pero sí lo pueden encontrar en Google con facilidad y ahí dice en El hombre doliente que hay una triada mágica, a ver, recordemos que Víctor Franklin estuvo en un campo de concentración con la única esperanza de encontrar a su esposa viva cuando saliera y cuando sale ya se había muerto la señora. Entonces yo pienso que ahí es donde escribe el hombre doliente, ¿no? Que la verdad es como para encontrarse con, pues dijéramos nosotros como con la frustración humana de que la esperanza que lo mantuvo ya no la encuentra. Entonces él dice que hay una triada inevitable en esta vida. Es el dolor, el sufrimiento y la muerte. Entonces esta triada mágica solo se soluciona, nótese que esto es escrito por un judío, por eso quiero hacer hincapié en que la relación con Dios no es privativa de la religión que hayamos escogido. Dice que lo único que la cura es la fe, la esperanza y la caridad y hacer una homologación y entonces justamente dice que si no aprendes, que la única manera de enfrentar con gallardía esta triada mágica de la vida que es dolor, sufrimiento y muerte es una triada inexplicable a la que nos enfrentamos todos es con fe, con esperanza y con caridad. Escrito por un judío. Entonces, ojo porque sin Dios la rueda de la vida que implica dolor, sufrimiento y muerte opera sin sentido. El mundo carece de sentido, no se explica y valiéndose un poco de esto es que los marxistas dicen que nosotros inventamos a Dios para explicarnos el mundo, o sea que fue al revés, pero no es así, además el marxismo, leanse un libro del padre Santiago Martínez Sáez que se llama Marx cien años después que es extraordinario, el marxismo es inoperante, o sea, es inoperante, ya hay cualquier cantidad de demostraciones de que el marxismo no tiene sentido ni siquiera como construcción dialéctica social, pero Dios es el titular, es la forma, es el sentido, es el fondo y yo quisiera que habláramos porque lo malo de que yo empiece a hablar es que no puedo acabar de todas las trampas que le podemos poner a Dios porque yo me preguntaba ok, ¿cómo puedo imposibilitar? Yo te puedo entender Carla que tú me digas porque me encanta porque ya me acota yo hablo y hablo y ya me ordena por eso vengo, ¿no? Entonces, tú hablaste Susana de fe, ¿no? Entonces hablaste de docilidad, ¿está bien? Entonces hablamos de un Dios creador que me espera siempre pero que necesita como de dos patas, ¿no? para sostener esa mesa que una es la fe que si no la tengo la pido y otra es la docilidad. Hasta ahí estamos bien. La siguiente pregunta es ok, Susana, ¿cómo le hago para saber que no estoy poniendo ni la fe ni la docilidad suficientes para que esta relación digamos, vaya bien, tenga buen término, ¿no? Entonces, lo primero que hago y esto quiero decirles que una buena parte de estas trampas otras las inventé yo, el pobre de Manglano no las escribió así, la saqué de un libro extraordinario de José Pedro Manglano, extraordinario. Por favor, pueden encontrar el PDF en Google, aunque me regañe José Pedro Manglano, no importa, ustedes búsquenlo, pero es que aquí traigo un guión, ahorita voy a reañar, Carla, porque me voy a decir que no me distraiga, pero aquí traigo un guioncito, este, bueno, ya me puede regañar todos los que quieran, no están felices, oigan, no está buenísimo el café, estoy encantada. Ah, este libro de Dios en Off lo pueden encontrar en Google, ¿no? Dios en Off. Dios en Off, ay, perdón, no había dicho el título, que Off de Apagada. Dios en Off. ¿Cómo se llama el autor? José Pedro Manglano, extraordinario libro, y después escribió uno que se llama Dios en On, pero fueron en ese orden, y aunque mucha gente como que lo regañó porque le dijo ¿por qué primero pones las trampas y luego no pones cómo prenderlo? ¿no? Yo creo que se tienen que leer en ese orden. Ok. Primero Dios en Off para entender todas las trampas que nosotros le ponemos a Dios, y luego Dios en On, ¿no? y lo escribe José Pedro Manglano, por favor, búsquenlo, es extraordinario, ¿no? Y entonces él nos dice, primero puedo perder de vista mi historia de amor con él, que es esto que dice, es la primer trampa, es decir, pensar que yo me basto a mí mismo, yo me he hecho solo, ¿no? A ver, Dios a mí, ¿para qué me ha ayudado? A ver, Dios me ayuda. Es que yo lo he oído mil veces, qué grueso. Ajá, a ver, si Dios te dejara de pensar, cariño, dejarías de existir, o sea, lo que pasa es que nosotros somos, ahora sí que como dice una casa mueblera, el hijo ingrato, o sea, somos ese que se olvida de su padre, ¿no? Solo porque ya sabe caminar. Sí, piensas todo lo puedo, no necesito Dios. Todo lo puedo, no necesito Dios. Pero ¿qué crees? Que luego te enfermas, basta, eso es lo que iba a decir, basta con que te hagas vulnerable en algún punto para que te vuelva la fe, ¿no? Tiembla, la gente se inca, todo mundo se persina, Dios bendito, ¿verdad? O sea, me acuerdo de Dios cuando estoy débil. Me acuerdo de Dios cuando estoy débil. Entonces, a ver, incorpora tu vida a Dios, no solamente cuando estás débil, ¿no? O sea, luego, o sea, la siguiente trampa es una trampa a la que le llama la crisis de crecimiento, es decir, yo empiezo a crecer, es decir, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué me enfrento con tantas dificultades? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué es tan difícil la vida? ¿Por qué es tan difícil la vida? ¿Por qué me hace esto Dios? ¿Por qué me hace esto Dios? O sea, lo hace a otros, ¿eh? Como platicábamos antes de empezar, ¿por qué esta gente la hace sufrir tanto? ¿Por qué? Porque las guerras, porque las guerras, porque el odio, que tiene que ver con otra trampa aquí de la incomprensión que de una vez la voy a unir. Y es que decimos, a ver, si Dios es amor, ¿por qué hay mal en el mundo? Típica frase. Típica frase. A ver, Dios es amor y hay mal en el mundo porque Dios nos creó libres. Digamos, haga algunas cosas, pero si yo no quiero querer, Dios no transgrede mi voluntad. Qué fuerte. Me respeta infinitamente. Te lo voy a decir pronto y mal. El pleito del diablo fue ese. Los ángeles, que tienen dones preternaturales, tienen una voluntad que se asienta en un solo acto. Ellos eligieron querer a Dios o no querer a Dios. Son seres libres. Problema, no se podían arrepentir. Es decir, ellos son libres en un solo acto. Nosotros no. Nosotros sí somos libres. Puedo decidir hoy no quererlo y dentro de cinco minutos quererlo con todo el corazón. Y luego no quererlo y luego sí quererlo. Y entonces Lucifer, que era uno de los más poderosos de los ángeles, pues tuvo un disgustito por la creación del hombre. Porque eligió no querer a Dios y luego crea al hombre nuestro Señor y entonces dice, ¿por qué a él si lo dejas arrepentirse? Y a mí no. Entonces, el gran pleito del demonio por lo que quiere que nos condenemos es porque quiere que corramos con su misma suerte. Entonces, vamos a ver, muchas veces él es el que nos pone esas preguntas. Es decir, ¿por qué? ¿por qué tal cosa? ¿por qué no sé? Y como volvíamos, o sea, nos llenamos de incomprensiones humanas. No sé si me explico qué es la trampa de la que habla Manglano. Entonces, decimos, no entiendo el mundo y tal. Y a ver, en lo humano, yo trabajé mucho tiempo con personas con discapacidad, por ejemplo, en un centro panamericano Colabore que adscribía personas discapacitadas o personas con discapacidad, que es como más propiamente se dice al ámbito laboral formal y recibí unos testimonios impresionantes de la gente. Recuerdo muy bien cuando trabajaba en el gobierno del Estado que una niña me puso la mano aquí y me dijo, ¿me permite poner la mano en su cuello? Sí, claro que sí. Me dijo, ahora hable. Y yo empecé a hablar y la niña me empezó a entender porque por los sonidos guturales había aprendido a distinguirlos. Entonces, ciega, sorda, tal. Entonces, a ver, nosotros conocemos en lo humano muchísimas personas que nos dicen, por ejemplo, yo conocí a un muchacho que se quedó ciego por una bacteria a los 27 años, guapísimo, trabajaba en una empresa transnacional, tenía un futuro brillante y de pronto amanecé ciego y yo lo escuché decir y cuando me quedé ciego empecé a ver. ¿Cómo? Sí, claro, porque empezó a ver lo que es realmente importante. O sea, cuando me quedé ciego fue cuando realmente empecé a ver. Entonces, a ver, volvemos a Víctor Sánchez, ¿no? O sea, lo que tenemos que entender es por qué nos hacemos esas preguntas de incomprensión y esto pasa un poco como la psicología, ¿no? Que lo que te choca te checa, ¿no? Lo que te choca de las otras personas muchas veces son issues no resueltos en tu propia persona. Entonces, a veces lo que nosotros digamos, fomentamos en contra de nuestra fe como una gran ingratitud de Dios, una gran incomprensión, una gran injusticia, no sé si me explico, en el fondo es un issue no resuelto de fe interna nuestra. Que algo te pasó y te causó ruido y entonces no lo asimilas, entonces, a ver, hay una anécdota. Es que, ¿sabes qué? El que te pasen cosas no quiere decir que Dios no te quiera, que es lo que la gente hace, son las atribuciones equivocadas que hacemos y que nos llevan justo a perder la fe, porque haces atribuciones que no corresponden. Dios no es que quiera que te enfermes, es que existe la enfermedad en el mundo, punto. Dios permite que te enfermes porque quizá de eso planeas sacar un montón de gracias y un montón de bendiciones. Seguro, seguro así será. Pero, no es que Dios diga, a esta la voy a enfermar. Exacto. Sí, porque además también hay que contar con la libertad, porque hay gente mala que ha elegido el mal, que elige, no sé, dedicarse a la prostitución infantil, tal. Pero, ¿ahí por qué hay ausencia de bien, hay ausencia de amor? Entonces, si no hay Dios, lo que hay es, a ver, el mal, el mal en sí mismo no existe, lo que es el mal es realmente ausencia de bien. Exactamente. Entonces, cuando hay mal, cuando hay guerras, cuando hay todo eso, lo que está habiendo es ausencia de bien, ausencia de Dios. Y por eso se cometen todas las barbaridades que se cometen. Claro, de hecho, la Virgen de Fátima, de hecho, las apariciones, todas, nos dicen que la Virgen nos pide que recemos muchísimo por la conversión de los pecadores. ¿Por qué? Porque toda esa gente que ha elegido el mal, o sea, que ha elegido esa ausencia de bien, que ha elegido sacar a Dios de su vida y entonces defenderse con sus propias herramientas que son bien limitadas, que son bien limitadas, ¿no? Entonces, pues toda esa gente puede hacer mal a la gente buena y eso, pues ni hablar, como dices, pues entonces me contagiaré de no sé qué y entonces me, tal, y eso sucede, miren, yo trabajé algún tiempo con personas enfermas de SIDA, ¿no? y me llamaba, tenemos aquí una labor impresionante, una madre maravillosa y santa que se llama Sorberta López y que trabaja con enfermos con SIDA en una asociación que se llama PIPI y la parte, digamos, más vulnerable de los enfermos con SIDA son los bebés que nacen con SIDA, o sea, como esa parte que uno dice, ay caray, pues aquí, pues este, ¿qué hizo para hacer con eso? Y una, una muchacha yo conocía ahí a una muchacha que era prostituta y en venganza se dedicaba con más fuerza a la prostitución para contagiar a más porque estaba tan enojada porque su hijo había nacido con SIDA. Ah. Que entonces su objetivo se convirtió en contagiar a todo mundo. Contagiar a los más posibles y entonces principalmente se metía con jóvenes para arruinarles la vida. Entonces, a ver, ¿cómo se puede convertir una persona así? No sé si me explico, o sea, Dios no va a quitarle la libertad a esta muchacha para que ella siga haciendo ese mal. Entonces, va a respetar, claro. Va a respetar, o sea, y ese es, como te digo, el gran, el gran pleito del demonio, ¿no? O sea, ¿por qué la dejas? ¿no? Y por eso, ¿por qué la animas? Pero Dios se juega ahí nuestro amor, o sea, es que es muy fuerte eso, o sea, Dios dice, te suelen, o sea, Dios lo que quiere es que con un acto de voluntad libre yo diga, sí te quiero. Porque entonces te quiero más. Ajá, pero entonces es eso, yo te dejo libre para que tú decidas, y te manda señales, porque no te dejas solo, o sea, todo el tiempo te está mandando señales, aquí estoy, aquí estoy, y te manda ayuditas, y te manda, pero bueno, si tú vas así, claro que no ves. No, o a veces no quieres ver, porque todavía llega alguien y te retira la mano y tú dices, no, permíteme, ¿no? O sea, por favor. Luego también, a veces solemos como radicalizar mucho, ¿no? O sea, decir, a ver, o es negro, o es negro. No, más bien, si tengo fe, entonces tengo que vivir todo el día diciendo, Dios, Señor, Dios, en ti confío, no sé qué, no sé cuánto, entonces mi postura tiene que ser que yo sea, digamos, una monja contemplativa, que esté todo el día en cada postrada delante del sagrario, no sé si me explico, o nada, o sea, como, no, yo como no puedo vivir en ese mundo tan religioso y tan profundo, entonces, me voy a otro extremo, y no, o sea, Dios está presente en tu vida y te quiere feliz, y te quiere divertido, y te quiere cantando, y te quiere sonriendo, y te quiere trabajando, ¿no? Y entonces tú, lo que tienes que hacer es en la mañana, por ese reto día, decirle Señor, vamos juntos, mira, hoy vamos, vamos a ver la agenda, a tal, a tal, a tal, acompáñame, y ya lo llevas, lo llevas, lo llevas en tu corazón, lo llevas, no, o sea, digo, qué padre, si Dios te llama a ser una monja contemplativa de esas maravillosas que todo el día están, me parecerá un don, casi inmerecidísimo de Dios, pero a veces nos pasa que la gente que estamos en el mundo, ¿no? nos cuesta como más trabajo pensar, ay, como no estoy todo el día pensando en Dios, entonces no, no soy bueno, entonces estoy alejado, entonces no sé qué, no, a ver, no, es una trampa radical, entonces, es una trampa radical, entonces, a ver, no, a ver, Dios te quiere así, ¿no? tal como es. Otra trampa es la sinceridad, es decir, la falta de sinceridad, ¿no? o sea, porque entonces, o más bien la trampa es la sinceridad, porque decimos, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios me puede querer si yo soy envidioso, egoísta, no sé si me explico, no me merezco, no me merezco, que ese Dios haya hecho tanto por mí, y tal, yo me acuerdo muy bien de la historia de Josefina Vaquita, que es una, una beata, este, africana, africana maravillosa, que era esclava, que la golpeaban terriblemente, la soltaban de la espalda y no sé cuánto, cuando ella descubre que había un Dios que la quería y que se dolía de sus latigazos y tal, se convierte, se convierte, es decir, es tan, es tan profundo eso de pensar que Dios me quiere como yo soy, ¿no? Y con todas mis debilidades y con todos mis defectos me pensó y pensó en que mis defectos fueran los que fueran, ayudarían a otras personas, a mi entorno, a ver, la perfección no existe, ¿no? No van a decir como mis cuñados, yo, este, solo me falta ser humilde para ser perfecto, pero casi lo consigo, o sea, ¿no? Este, y, no, a ver, todos somos falibres, todos somos, todos nos equivocamos, todos fallamos, lo que necesitamos es un asidero, ¿no? Es algo, algo donde agarrarnos, entonces, a ver, yo diría, ¿qué papel juega Dios en mi vida? Tiene que ser la base, o sea, como cuando jugábamos a escondidas de chicos que corríamos a la base, ¿no? Para, a ver, ¿con qué frecuencia corres tú a la base? O sea, ¿con qué frecuencia vas y tocas base, ¿no? O sea, para no perder el rumbo, porque con una facilidad extraordinaria, pues perdemos el rumbo y entonces Dios empieza a jugar un papel en mi vida cada vez más lejano. Entonces, a ver, la pregunta de todo el mundo, ¿no? ¿Existe el infierno? Si es un Dios de amor, ¿por qué me voy a condenar? Porque no le amaste, porque no quisiste amarle. ¿Qué quiere Dios cuando Dios permite el mal que le ames? Dios se ha hecho tan miserable para esperar tu amor. a lo que Dios está esperando es que tú le quieras. Fíjate cómo, ese Dios que no necesita nada, 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 ¿no? Quiere necesitarme a mí. Quiere que yo quiera ir a verlo, ¿no? Quiere que yo quiera luchar contra el mundo, querer tener fe, porque el mundo nos ofrece muchos dichos, ¿no? otra trampa es como piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, no seas ingenuo, la gente te va a ver la cara, este, van a abusar de ti, este, no seas tonto. Vale mil veces más padecer una injusticia que ejercerla, porque el mal, el primero en el que se queda es en mí. Cuando yo hago un mal o cuando yo hablo mal de las demás personas, hablo más mal de mí que de ellas. O sea, entonces, cuando yo hago un mal, el mal se queda en mí. Entonces, por eso, no puedo acercarme a Dios, por eso, entonces, soy incapaz de acercarme a Dios. Ojalá, en este, vámonos de café, que por lo menos a mí se me ha ido volando, ¿no? Gracias por, por estar en estos vámonos de café tan geniales. No, no, no pierdan la cara de vista, la verdad, es que yo creo que va a seguir sorprendiéndonos. Pero vamos a replantearnos hoy justo a ver qué papel juega Dios en mi vida, qué aprendí, qué tengo que mejorar, algún punto concreto, uno, uno solo, en el que yo pueda mejorar el papel de Dios en mi vida, una obra de misericordia, un acto de amor, o un decirle sencillamente más veces al día, Señor, yo te quiero, pero no puedo, yo te quiero, pero no tengo fe, yo te quiero, pero no te quiero tan lejos, Señor, acércate más a mí y yo pienso, es más, creo con toda certeza que lo hará, que se manifestará con nosotros, es más, le puedes decir, Señor, manifiéstate de alguna manera, porque no tengo fe y tengo, fíjate bien, la certeza de que se te va a manifestar. Así es. ¿Cómo podemos llevar al terreno del amor? Porque bueno, justo estamos cerrando con broche de oro esta serie del amor, hablando nada más, nada menos que de Dios, ¿no? Lo que tenemos que hacer es desarrollar, o sea, hacer crecer nuestro amor a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y yo, si lo llevamos al terreno del humano, que a veces eso nos ayuda a hacer entender mejor las cosas, decía, por ejemplo, Roberto, Roberto, Enrique Rojas, que a mí me encanta, que ya se los he recomendado muchísimo, que el amor no muere, ¿no? El amor lo matamos con el descuido cotidiano de lo pequeño. Yo creo que si esto lo llevamos al terreno sobrenatural en nuestra relación con Dios, no descuidamos los detalles pequeños, y ahorita lo decías, dile cosas de amor, dile pequeñas frases de, no frases hechas, o si te sientes frases hechas que aprendiste, pues diles, pero es algo que sientes, o sea, finalmente, como en el amor humano vas podando la plantita y la vas regando para que crezca fuerte, en el amor sobrenatural, en el amor a Dios, resulta idéntico, o sea, es ir trabajándolo poco a poquito, ir podándolo, como decías, tú es un bonsai que vamos trabajando, pues es igual, o sea, es eso, no es nada más, y me encantó lo que dijiste de la base, o sea, qué tanto vas a la base, ¿no? Qué tanto vas a la base, y además te voy a decir una cosa, y esto, habla también mucho de cómo nos relacionamos con los demás, si tú tocas base, tus relaciones humanas simples con tus amigos, con tu cónyuge, con tu jefe, tus relaciones con tus subordinados, serán mejores, fíjate cómo todos queremos a un lado a una persona que te comprende, que te escucha, que nadie quiere un déspota a un lado, una persona que te trate mal, o una persona que te conteste así como, ladrando, ¿no? Nadie quiere una persona así a un lado, ¿no? De hecho, todos tenemos un amigo insoportable, que cuando aparece todos decimos, ahorita vengo y voy por un café, ¿no? O sea, entonces, y además lo lamentable es que luego es el último que se da cuenta, ¿no? El insoportable siempre es el último que se da cuenta de que es insoportable, en lo humano también si nosotros logramos incorporar a Dios en la historia de nuestras vidas, nuestras relaciones humanas serán mejores, tendremos relaciones de mucho mejor calidad, por ejemplo, si yo logro que mi cónyuge respete a Dios además de a mí, ¿no? su relación conmigo será mucho más rica, ¿no? Pero es por eso, porque finalmente lo que estás haciendo es desarrollando el amor en ti. Claro. O sea, si yo me lleno de amor, claro, pero al crecer tu ser, ¿no? Al crecer tu ser persona, que lo hablamos con Mayela Muriel en el programa de amar en primera persona, o sea, si desarrollas tu ser, te amas a ti mismo, pero eso incluye también ese amor que tienes a Dios, obviamente estás llena para dar y entonces, claro, por eso las relaciones con todos los demás van a ser mejores. Claro, entonces, a ver, ahí sí te diría, ¿no? que es conveniente llenarnos de Dios, porque somos, como lo empezamos diciendo, la sobreabundancia de nuestro contenido. Entonces, yo te diría, ¿de qué estás lleno? O sea, ¿estás lleno de resentimiento? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Estás lleno de qué estás lleno? Porque finalmente tú vas por la vida vistiéndote, peinándote, relacionándote con los demás, pitando en el tráfico, haciendo daño o haciendo bien, con razón a lo que tú eres y volvemos a donde empezamos. Para poder entender qué papel juega Dios en tu vida, pregúntate de qué estás lleno. Y entonces, ¿qué es lo que das? Por ahí alguien me puede decir, hay buenos años que yo doy puro bueno y la gente me da puro malo. It isn't true. O sea, siempre que decimos eso es que tampoco doy puro bueno, ¿eh? O sea, hay que también formarse, preguntar, ir con un buen amigo y decirle, a ver, Carlita, ¿qué te parece si me ayudas a trabajar mis áreas de oportunidad? ¿no? Dime. Y todos tenemos un buen amigo que nos incomoda, ¿eh? Que nos cae gordito porque luego nos dice, eso que hiciste está mal. ¿no? Y de principio nos cae mal, pero qué padre una gente que nos quiera, que nos quiera, que nos quiera bien, que nos quiera con amor auténtico, o sea, que nos quiera con el amor más noble, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega Dios en tu vida? Pues nada más ve de qué hablas tú del día. O sea, si tu vida es una eterna queja, es una eterna lamentación, si vives en la negatividad, pues entonces sí te hace falta, cariño, que juegue un papel más protagónico, que sea el titular de la historia, el eje, como decíamos hace un momento, para que tus relaciones con los demás mejoren. Sí, porque dejas de ponerte en el centro. Claro, a ver, todos somos egoístas, terriblemente egoístas, ahora sí que el que no sea egoísta, preséntenmelo para poder platicar con él, a ver si me pega algo, ¿verdad? Pero todos somos, todos nos preocupa, pues que no nos hayan hablado, que no nos hayan considerado, que no hayan dicho nada bonito de nosotros, que no hayan tal, y nos duele, y en las relaciones humanas nos ofrendemos, y tal, pero si no voy por la vida con esa visión de querer más, de llenarme más, ni llenar más mi vasija, para poder ser más capaz de compartir, pues ahora sí que vamos a hacer de este mundo una jungla, pero sobre todo los primeros que más vamos a padecer son nosotros mismos. ¿Cómo ves, Carlita? Me encantó. Muy bueno. Híjole, pues el tiempo ya se nos fue. Ya. Ya se nos fue. O sea, voló, la verdad, me encantó. Sí, muchas gracias. me encanta esta experiencia, no, me encanta esta experiencia de poder estar con tanta gente en vivo, ¿no? La verdad, es padrísimo, hay que aprovechar, como decíamos al principio, todos estos medios para comunicarnos, para compartirnos, la verdad, yo pienso que somos mucho más los buenos, es decir, somos muchos más los que estamos luchando por sacar a nuestra familia adelante, por que nuestros hijos sean gente de bien, por tratar de aportar algo a la historia de la humanidad, y yo quisiera solamente terminar con esa idea, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, dependen muchas cosas grandes, Dios está contando contigo para marcar la historia, que tú y yo nos decidamos a que el papel que Dios juega en nuestra vida sea vital, cambiará el rumbo de la historia, nuestras decisiones tienen ecos de eternidad, a cada sí que yo le doy a Dios, tiene ecos de eternidad, y cada no, y cada no también, lamentablemente, qué bonita reflexión, quedémonos con eso, quedémonos con eso para el fin de semana, de que estamos llenos, exactamente, y que sí, se está montando, como que justo van a tener una repercusión, fuertísima, así es, muchas gracias a todos, muchas gracias por haberse conectado, gracias por invitar, porque la gente está invitando a sus amigas a unirse al grupo, está creciendo el grupo, gracias a Dios mucho, que siga creciendo, porque de eso se trata, es un espacio pensado en ustedes, para ustedes, para que estemos cada vez mejor, nombre y sugerencias de temas, y todo eso, claro, se valen todo tipo de sugerencias, el mes que entra, junio, va a ser un súper, hay que hablar de la paternidad, la adolescencia, vamos a hablar de adolescencia, pero sí, vamos viendo temas, vamos viendo temas, porque bueno, hay para muchísimo, y lo que más me gusta es que esto no tiene límite, o sea, en este grupo pueden entrar cuantas personas quieran, y lo único que necesitan es una cuenta en Facebook, así es que sigamos invitando, sigamos creciendo, sigamos forzando, bueno y la voluntad, la voluntad de aprender, la voluntad de aprender todos de todos, que nunca podemos cerrarlos a aprender más, y la facilidad, exacto, exacto, ay chicos, nos quedamos con muchas cosas buenas el día de hoy, les mandamos un abrazo Susana y yo, nos esperamos en el próximo, esperamos que no falte mucho para que volvamos a vernos, exacto, muy bien, muchas gracias, gracias a todos, bye bye, bye, y 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